Pongan mucha atención a lo que vamos a ver el día de hoy Cuando alguien es vendedor de algo o promotor de algo, tiene que estar seguro Si es mejor eso, promotor de algo, tiene que estar seguro de lo que está promocionando o de lo que vende Si yo no estuviera seguro de mi salvación, yo no te hablaría de salvación Si yo no estuviera seguro de que por la rajamín de Yahshua Hamashiach voy a estar algún día con él Yo no te hablaría de eso Cada uno de nosotros tiene que tener la seguridad de su salvación Para poder hablar así con autoridad de la salvación que da Yahshua Hamashiach A través de su sangre preciosa, el perdón de pecados Para la salvación es necesario el arrepentimiento Sin arrepentimiento no hay salvación ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de manera de vivir Repite conmigo, cambiar de manera de vivir Otra vez fuerte Más fuerte Baruj Hashem Baruj Hashem Que lo que tú y yo hacíamos, ya no lo hacemos Antes mentíamos, ya no mentíamos Algunos adulteraban, ya no adulteran Algunos fornicaban, ya no fornican Algunos tomaban alcohol, ya no toman alcohol Baruj Hashem Ahora, cuando te digo como ayer que hagamos una tefilá, una oración de fe Y digo que reconozcamos que hemos sido cobardes No es para molestarte, es para crecer Ahora con el tema lo vas a entender ¿Por qué es para crecer? Porque el eterno, te voy a decir que plan tiene O al menos lo he discernido así ya Parte del plan que tiene nuestro Padre Eterno Yahweh, Yahshua Para irnos preparando por lo que ya se ve venir Un cobarde No va a poder aguantar la gran tribulación Seremos salvos de la ira Pero aún así hemos ministrado Y vamos a seguir ministrando Porque en esa congregación no mentimos Conociendo ya la Torah, la verdad Que vamos a ver muchas cosas muy feas Muy desagradables Antes del Natsal Antes de que el Eterno nos rescate de la ira Vamos a ver cosas horrorosísimas, hermano Lo que se está empezando a ver no es nada Vienen cosas peores Entonces cuando yo te digo Amado hermano, vamos a hacer una oración Una tefilá de fe Y vamos a reconocer que hemos sido cobardes Que no hemos anunciado la palabra como Él se merece Como Él lo dejó estipulado Vayan y anuncien mi palabra No es para molestarte Es para inquietar tu alma Y que todos actuemos en responsabilidad Y anunciemos que Yahshua viene pronto Y que Yahshua viene a juzgar Él no viene a jugar Vamos a ver Mateo 24, 7 Entonces cuando yo te digo que Reconozcamos que hemos sido cobardes Es para ir preparando al pueblo de Elohim ¿Quién entendió hermanos? Porque un cobarde va a desmayar De ver algunas cosas que ya vienen pronto No lo digo yo, lo dice Yahshua Hamashiach En Mateo 24, verso 7 Voy a dar una introducción El tema es el infierno Mateo 24, verso 7 ¿Quién lo tiene hermanos? Dice, porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y empezaron Y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares Y sigue ministrando Yahshua Hamashiach Ahora Una peste Es un microbio o una bacteria Que se contagia rápidamente Cuando en los años 80 El doctor Montañer Francés Él Aisló el virus del Sida Dijo Estamos frente a una pandemia ya Porque las personas Este virus Decía el doctor Montañer Se contagia Vía relación sexual Y estamos en una pandemia Porque la gente es promiscua La gente no se cuida La gente es Él lo mencionó así La gente es pecadora Y yo no sé si hasta la fecha Sea salvo o no Sea salvo el doctor Montañer Y el Sida hermano Es una peste Y cuando Cuando dijo eso el doctor Montañer Yo me hice una pregunta Porque el primer caso de Sida Que yo vi aquí en Tehuacán Fue en 1985 Fue un hombre que llegó A mi consultorio Y traía una neumonía Terrible Y yo vi la radiografía Pero yo nunca había visto Un caso así Por lo tanto No lo diagnostiqué correctamente Y no fue mi culpa Porque era el primer caso Que yo veía En mi vida Habíamos visto O había yo visto Casos de hongos Micosis De tuberculosis Ni se diga De carcinomas De neoplasias De cáncer en el pulmón Pero ese tipo de manchas Yo nunca las había visto Y entonces dije yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca lo he visto Empecé a consultar Con otros colegas Y no No se daba Al tiempo Muere esta persona Y entonces Ya recordando La historia De esta persona Dije Ah Fue un Sida Fue el primer caso En 1985 La persona era homosexual De acá en Tehuacán No digo nombres Ahora Yo Como médico Empecé a decir Bueno Si el Si esto es una pandemia Porque endemia Ya lo hemos ministrado Endemia es cuando Es una infección Localizada En una región Endemia Epidemia es cuando es En varios estados De una república O en otros países Pero pocos Y pandemia es cuando Es ya en todo el mundo El Sida es una pandemia Y es una peste Y sigue muriendo gente Todos los días De Sida Que los médicos A veces no reporten Esos casos a salubridad Eso es otra cosa Pero miles Mueren diario De Sida Es una peste Ya está Ahora El Eterno Permitió Que el Sida Solamente se contagie Por vía de relación sexual O por bien Por sangre Las transfusiones de sangre Antes de que se hicieran Los análisis De VIH1 VIH2 Porque el virus Mutó Mutó Pero ahora No nada más Hay VIH1 A VIH2 Hay muchos virus Del Sida Hermano Son pestes Y tú vas a decir ¿Y esto a qué tiene que ver Con el infierno? Porque es donde el infierno Hace su mayor cosecha La mayoría de la gente Está en pecado Nos ha tocado La oportunidad Gracias a Yahshua Jamás Y ha de ministrar Gente que tiene Sida Que está a punto de morir Y que se arrepiente De sus pecados Se aparta de sus pecados Realmente hay un arrepentimiento Genuino Entonces la persona muere Y se va al cielo Pero la gran mayoría De casos no La gran mayoría De casos no Ahora ¿Qué hubiera pasado Hermanos preciosos? Preciosas en el eterno Si el virus del Sida Se contagiara Como el paludismo Por medio del mosquito Y yo empecé a pensar Y decía yo Bueno Y si el virus del Sida Es en esta forma Que un mosquito Le pique a uno Que tenga Sida Y luego venga Y le pique a otro Y se contagia el Sida Hermano Hermano El planeta ya no Ya no habría ninguno En el planeta Creo yo Cuando pica el mosquito Empieza a succionar Es una bomba de succión Perdón por lo que voy a decir Pero es la verdad Estoy hablando de ciencia médica Entonces empieza a succionar Porque el mosquito Vive de sangre Y cuando ya Tiene Por así decirlo Para que se entienda Su estómago Su vientre Lleno de sangre Entonces Regurguita Regurguita Vomita Echa algo De lo que Se había tragado Esa es la palabra Correcta Así se transmite El paludismo La malaria ¿Quién ha oído de eso? Hemos visto casos de malaria Sobre todo acá Por Coacnopal No, Coacnopal No, la zona de Tecomabaca Oaxaca Para abajo Llegan con unos escalofríos Tremendos Entonces El mosquito Al picar A una persona Infectada De malaria Plasmodium Así se llama en medicina Entonces Lo lleva a su estómago Si ese mosquito No tenía Plasmodium Si ese mosquito No tenía malaria Entonces Lo adquiere Al picar A una persona Infectada Cuando llega Y pica A otra Entonces Inyecta Inyecta El Plasmodium Y empieza Otro caso De malaria Si se va entendiendo ¿Qué hubiera pasado Si el SIDA Hubiera sido así? Ya no existiríamos Hermanos ¿Por qué El virus del SIDA No se contagia así? Cuando el mosquito Pica Un SIDOSO Ciertamente Traga Esa es la palabra Correcta Virus del SIDA Pero los Voy a hablar De una manera sencilla Los ácidos Clorhídricos Los ácidos Del estómago Del mosquito Matan El virus del SIDA Y entonces El mosquito Por acá Succiona Chupa Succiona Virus del SIDA Llega al estómago Pero es Es eliminado El virus del SIDA Y ese mosquito Puede picar A otra persona Y como ya murió El virus del SIDA Ya no lo transmite Si se entiende Si se va entendiendo Hermanos Ahora El virus en si No es un Ser vivo Es solamente Material genético Lo que Los que ya Pasaron Secundario Preparatoria Saben lo que es El DNA Y el RNA El ácido desoxirribunucleico Y el ácido ribunucleico Solamente es material genético No es vida Necesita el virus Entonces tener una célula viva Para empezarse a reproducir Eso es un virus Eso es lo que está pasando ahorita Por eso quiero entrar a este tema Ahora Fíjense muy bien Lo que yo les voy a Administrar ahorita La Organización Mundial de la Salud La semana pasada Acaba de declarar Que dentro de unos Meses O un año O año y medio Vendrá una influenza No lo digo yo Lo dijo la Organización Mundial de la Salud Una influenza Tan terrible Que va a acabar Con una tercera parte De la población mundial Ya lo declaró La cosa está grave La gran tribulación Está a las puertas Para ellos Es ciencia Para mí también Pero como mesiánicos Tú y yo Estamos hablando De que estamos En los últimos tiempos Barujasen Barujasen Ahora Quiero comentarte esto El juicio Que ya se inició Que ya se inició Porque es un juicio Hermano Esto no puede ser normal Esto es un juicio De parte del OJIM Si tú ves Ahorita Lo que más está afectado En México Son Los centros Turísticos Pero cuando tú Y yo Vamos Sanamente Y santamente Con nuestra familia A disfrutar De una playa Eso vamos A disfrutar Santamente Pero la gente No lo hace así Acapulco Es peor Que Sodoma Y Gomorra Hay cantidad De discoteques De homosexuales Y si yo te platicara Y no lo voy a hacer Porque estoy en la plataforma Está en nombre Kadosh Sobre las barbaridades Que se hacen En esas discoteques Todos acabaríamos Aquí vomitando Y no es el sitio Para vomitar Por eso Acapulco Ahorita está Solo Ya empezó El juicio Hermano Ahora Esas discoteques De homosexuales No solamente Están en Acapulco Están en otros Centros turísticos ¿Qué vienen a hacer Los muchachos De Estados Unidos Y ahorita se me fue el nombre ¿Qué vienen a hacer Los muchachos De Estados Unidos A las playas De Cancún A divertirse Santamente Sanamente No Vienen a drogarse A hacer orgías Ya está el juicio En Cancún Y esto va a seguir Y no estamos Hablando mal De nuestro gobierno No No estamos hablando mal Estamos viendo esto Desde el punto de vista Bíblico Y lo que acaba de anunciar La Organización Mundial De la Salud Y la Organización Mundial De la Salud Los médicos que manejan La Organización Mundial De la Salud No creen en la palabra Del Eterno Nosotros sí Y entonces Es lógico Que ellos están Como impíos Anunciando Que viene La gran tribulación Cuanto más Debemos estar enterados Tú y yo De que ya viene La gran tribulación La gente Se va a esos Centros turísticos No toda Hago la aclaración A fornicar A adulterar A emborracharse A drogarse Y entonces En la televisión Y en el radio Y en el periódico Tú has visto Oído Que dicen Vamos a regresar A la normalidad Vamos a regresar A hacer nuestras vidas Normales ¿Es eso Vivir normal? Claro que no Pero para ellos Sí Para Para ti Para nosotros Eso no es normal Eso es Servirle al mismo Hasatán El Señor le reprende En el B'shen Adol de Yasu A Hamasiyah La gente Quiere vivir Regresar a la normalidad Quiere que no se pierdan Empleos Hermanos Quiere que la gente Siga ganando dinero ¿Para qué? Cuando fue El auge De las maquiladoras Acá Muchos de los Muchachos Que vinieron de fuera A trabajar a Tehuacán Eran mis pacientes Y entonces Si Un Una persona Sin ser irreverente Ganaba poquito En su pueblo En su pueblito En su población Ganaba unos 40 pesos A la semana Un ejemplo Burdo Llegó a ganar 500 800 pesos Acá En aquel tiempo Estamos hablando De unos buenos Pares de años Y yo Les preguntaba A los muchachos Cuando llegaban A consulta ¿En qué empleas ¿En qué empleas Tu dinero? ¿Cuánto ganas? Gano tanto ¿En qué lo usas? 200 pesos Para cerveza 300 pesos Para pagar Una prostituta Otros 100 pesos En cigarrillos Te das cuenta Te das cuenta Muy poquito Muy poquito Del dinero Que ganaban Dice Honestamente Porque también Hay cosas De lavado De dinero Ahí Lo utilizaban Para pecado Entonces Analicemos esto Hermanos Antes de entrar De lleno Al tema Del infierno Es regresar A la normalidad Para ellos Sí Porque están En pecado Para ti Y para mí No Eso es una abominación Ante el rey De la gloria Esto ya no tiene salida Estamos en un tren Descarrilado En un tren Pues sin frenos Para que se entienda Claro Ya no hay salida Viene el pique Económico Y de todo tipo De Estados Unidos Esperamos ver pronto El tsunami Allá en Estados Unidos Si no antes En Nueva York En Los Ángeles California Donde está Toda esa inmundicia De pornografía De películas satánicas Viene poco Ya no hay Vuelta de hoja No hay recuperación Va a haber una recuperación Aparente Yo les he dicho A los representantes De medicinas Tú ahorita Te quejas De que no vendes Medicinas ¿Verdad? En las farmacias Vas a llegar A ser rico Y me dice ¿Cómo sabe usted eso? Porque va a haber abundancia De todo Cuando venga La Timashiah Va a haber falsa paz Y seguridad Pero si no te arrepientes Te vas a ir al mismo infierno Por eso ya después No quieren visitarme Los representantes Pero o sea Hay que hablarles Con la verdad ¿Cuántos hay acá? Ahora En cantidad de lugares La gente De estos De estos centros turísticos De estas discotecas De estos bares De estos antros del diablo La mayoría de la gente Cuando está bailando Hacen la señal satánica Están sirviendo Al mismo diablo Entonces A ver Analicemos esto De una manera muy cruda Pero real pues Tal cual ¿Para qué quieren Los empleos otra vez? Para seguir Manteniendo a su A su amante Para seguir Fornicando Para seguir Adulterando Para seguir Emborrachándose Para seguir Drogándose Para seguir Comprando cigarrillos Alcohol Para eso quiere la gente El dinero Hay juicio ya Sobre México Y no se habla sobre México Sobre todo el mundo Hace poco Yo fui a pasear Aquí a la Plaza Valga Reundancia Del paseo Y un señor Puso a su niñito En el trenecito Ese que está ahí Y yo decía Que bonito Que el señor Venga A entretener A su hijo Sanamente No santamente Pero si sanamente Cuando arrancó El trenecito El papá Le hizo la señal Satánica Al niño Y el niño Le contestó Igual Con la señal Satánica Y los dos Riendose Dije Padre Este mundo Está perdido Ahora Todo lo permite El eterno Todo Como viene ya Esa influencia Tremenda Que aunque Le cambien Los nombres De todas maneras Vienen de animales Inmundos Prohibidos Por la Torah De Hashem Yahweh Más nos vale A todos Como vienen Estas influencias Digo Más nos vale A todos Estar bajo El talí De Yahshua Porque la Tribulación Si no Este fin De año Probablemente A mediados Del próximo Año 2010 Se suelta La gran Tribulación No tenemos Una cita Una fecha Exacta Pero sabemos Que estamos En los últimos Tiempos Estaríamos Totalmente Ciegos Espiritualmente Para no saber Discernir Los tiempos Yahshua Hamashiach No recuerdo Si lo leíamos Ayer Dice Ustedes Dicen Que viento Viene del sur Y dicen Aná calor Y lo hace Hipócritas No sabéis Distinguir Las señales Que no estamos Viendo las señales Las pestes Las inundaciones Aquí aparentemente No ha pasado nada Pero va a pasar Pero por eso Tenemos que estar Protegidos Bajo el talí De Yahshua Quiero que abras Tu Biblia Tu Tanaj En Juan Dieciséis Treinta y tres Juan dieciséis Yohanan Dieciséis Treinta y tres Ahora Antes de que lo leamos Te quiero hacer una reflexión Otra vez Cuando lo tengan Me dicen Amén Y te pido Por favor Que todos me escuchen Si se escucha bien Hasta ahí atrás hermanos ¿Cuántos se escuchan? Barujasen Cuando empiece La tribulación Si tú guardas La santidad Por haber creído En Yahshua Hamashia Y somos salvos Por su rajamín Por su sangre preciosa Guardando la Torah No llegará A ti Las pestes Lo dice El Tejilín El Salmo 91 Pero escuchen bien A ver Pongan atención Bien atentos hoy Nada de dormirse Para dormir en tu casa Bien atentos hoy hermanos A nosotros No llegará Pero escucha bien De ver Cómo van a morir Miles Y millones De gentes Y cómo se va a ir La economía Para abajo No pongas esa cara Más de uno Va a desmayar Si no Se toma Ahora De las promesas Del Eterno ¿De qué sirve Entonces O de qué serviría Que a ti no te tocara Una peste Pero si no estás Crecido espiritualmente Te vas a desmayar Entonces Más nos vale A todos Es ser Santos Una santidad Extrema En Yahshua Hamashia Baruch Hashem Baruch Hashem Yahweh Porque Los hombres Dice Yahshua Van a desmayar De miedo Al oír El estruendor del mar El calentamiento global Sigue Y no vamos a hablar Mucho de eso El mar Ya se está comiendo Las playas Ya no está Cancún Como estaba Se va a acabar Todo ese Paraíso Entre comillas Paraíso de pecado Pero eso sí Están muy preocupados Los despidos Para qué quieren otra vez Que se abran los hoteles Para fornicar Para adulterar Pocas familias Son las que van A vivir unas vacaciones Santas hermano Poquísimas Yo te lo aseguro Porque soy médico Y manejamos mucha gente Vemos mucha gente Por así decirlo Perdón Entonces tú tienes que estar fuerte Porque cuando veas Que tus familiares Que no se entregaron A Yahshua Y esperemos que se entreguen pronto Empiezan a morir Tú puedes desfallecer De miedo Y por eso son Las tefilas Las tefilas De fe Padre Me arrepiento De haber sido un cobarde Yo estoy El eterno Está preparando Al pueblo Con ese tipo De oraciones ¿Quién entendió Ahora ya? No es para molestarte Es para edificarte Padre Renuncio a mi cobardía Renuncio a mi cobardía Renuncio a mi cobardía Porque solamente el valiente Arrebata el reino de los cielos Lo dice Yahshua Y cuando veamos Escucha bien Lo que estamos viendo No es nada Que empiezan más calamidades Aquel que no esté firme Va a caer Tu casa Tiene que estar edificada En la roca Y la roca Yahshua jamashia Ahora Para que se te aumente la fe ¿Quién quiere que se le aumente la fe? ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay acá? Abre el salmo El tejilín 112 Ahora ya es entendiendo Aquí no se te va a ocultar nada Ya vas entendiendo Por qué Las oraciones de fe Para que te vayas volviendo fuerte Nada de que ya no puedo orar Ya no puedo ayunar Más te vale seguir ayunando A ti y a mí Orando y ayunando En todo tiempo Mi amado Porque las cosas No andan bien Ahora Escucha bien No por eso vamos a perder el gozo Vamos a venir a las fiestas En santidad Y a gozarnos todos Aleluya Cuando alguien está todo temeroso Es porque hay pecado Saca el pecado ¿Quién tiene el salmo 112? Fíjate muy bien las promesas de Yahweh Tómate De esas promesas Muy dichoso el hombre que teme a Yahweh Y en sus mitbots Se deleita en gran manera A ver todos el uno Amen Entonces La primer promesa está en el Pazuc 1 Muy dichoso el hombre que teme Tú temes a Yahweh Y por eso te guardas en santidad Y cómo se nota que temes al Eterno Que guardas sus mandamientos Que no fornicas Que no adulteras Que no robas Que honras a tu padre y tu madre Que guardas el Shabbat Aleluya Ahí se nota Entonces ve analizando Muy dichoso Muy feliz No con cara de amargado No Muy dichoso Si guardas los mandamientos El 2 dice Su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los rectos será Bendita No maldita Dice cómo ¿Cómo dice? El 3 Vienes y riquezas hay en su casa No se trata de que tengas oro Pero nunca te va a faltar que llevarte a la boca Aleluya Aleluya Vienes y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para Esplandeció en las tinieblas luz a los rectos Es clemente, misericordioso y justo El hombre de bien tiene rajamín y presta Gobierna sus asuntos con 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 juicio La insensatez es no creer en Dios En Elohim En Yahshua Estar fuera de su Torah El juicio es guardar la Torah de Yahweh Guardar sus mandamientos ¿Puede decir homen? Ahora fíjate muy bien lo que dice el 6 Por lo cual no resbalará jamás En memoria eterna será Todos el 7 No tendrá temor de malas noticias Su corazón está firme Confiado en Yahweh Te tomas esa promesa Más te vale Más me vale Dice el 8 Asegurado está su corazón No temerá Hasta que vea en sus enemigos su deseo Reparte, da a los pobres Su justicia permanece para siempre Su poder será exaltado en gloria Lo verá el impío y se irritará Crujirá los dientes y se consumirá El deseo de los impíos Perecerá El deseo A ver ¿Qué están deseando ahorita? Que haya más trabajo Pero ¿Por qué no trabajos honrados? ¿Por qué quieren abrir otra vez los centros del diablo? Dice aquí El deseo de los impíos perecerá Ellos desean que se abra toda esa cosa Si el eterno Gashen Yahweh dice No se abre, no se abre Aleluya Ahora Todos a una sola voz El 7 Amén No tendrá temor de malas noticias Su corazón está firme Confiado en Yahweh Otra vez y fuerte Alabémosle porque él vive hermano No tenés que temer de malas noticias Yahshua jamás Yahshua jamás ya vive Yahshua jamás ya vive Yahshua jamás ya vive Aleluya 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 Alabado es el eterno Bendito es su nombre Hace mucho tiempo estuvo un señor en esta congregación Nunca fue congregante y nunca se arrepintió Y él dijo esto Yo me voy de acá porque el doctor Palacios es muy gritón Todo el tiempo se la pasa gritando Y me molestan sus gritos en las bocinas Él se va a los partidos De fútbol Y ahí no le molesta el gol De toda la bola de neuróticos No le molesta Le molestan los gritos Cada dos Tuyos y míos Por eso se fue ¿Si se entendió? Ahora Yo te quise Quise iniciar ahorita En introducción El tema del infierno así Porque todo esto es un infierno hermano Todo eso La pornografía y demás eso Ahora El infierno es un lugar físico Y es un lugar real El infierno es un lugar físico Y es un lugar real Donde los deseos de la carne Son insatisfechos Anótalo hermano Ahorita vamos a ver citas bíblicas Muchos dicen que no existe Yashua Hamashia dice que si existe Yo le creo a Yashua Tú y yo le creemos a Yashua Hamashia Vamos a Proverbios Proverbios 15 15-24 Así que no vas a tener miedo De malas noticias Aleluya Proverbios 15-24 Cuando lo tengan Me dicen Y todos lo leemos El camino de la vida Es hacia arriba Al entendido Para apartarse del Seol Abajo Ahora La palabra infierno Viene de infernos Que es en latín Pero no vamos a utilizar en latín Mejor utilizamos el hebreo Tofet Tofet T-O-F-E-T Tofet Que es decir infierno Por así decirlo pues Para que se entienda El lugar de castigo Ahora Vamos a ir a Efesios 4 Efesios 4 Verso 9 Efesios 4 9 Baruj Hashem Dicen Efesios 4 9 Y eso de que subió Porque había subido Yashua Hamashia Al cielo Que es Sino que también Había descendido Primero A las partes Más bajas De la tierra O sea Hay cosas Dentro de la tierra No es el tema Hoy No lo quiero ampliar Mucho Pero en el centro De la tierra Está El Tofet Tofet El lugar de castigo El infierno Está el abismo En medio En medio Donde están los demonios Y donde va a ser atado Hazatán Mil años Apocalipsis 21 Verso 1 Y estaba el seno De Abraham Donde estaban los salvos Porque nadie había subido Al cielo Sino el que descendió Del cielo Y su nombre es Yashua Hamashia Entonces los salvos Iban a parar Al seno de Abraham En el centro De la tierra No lo digo yo Lo dice Yashua Hamashia Vamos a Lucas 16 Hermanos Lucas 16 Verso 19 Si lo tienes Hermano Al 31 Yo leo Yo leo el 19 Esto es el 20 Y en el último 31 Nos unimos Había un hombre rico Que se vestía de púrpura Y de lino fino Y hacía cada día Banquete con esplendidez Y ansiaba Esasarse de las migajas Que caían de la mesa Del rico Y aun los perros Venían y lamían Las llagas A donde fue llevado Este pobre Al seno de que Entonces existe Darúl Hesén Ahora ya no Ya se van al cielo Verso 23 Y en el Hades Que también es traducido Como infierno Que es Tophet Alzó sus ojos Estando en tormentos En tormentos Y vio de lejos A Abraham Y a Lázaro En su seno Tormento A ver pon aquí atención Hay tormento Y hay una necesidad No satisfecha Ese es el tormento hermano Verso 25 Pero Abraham le dijo Hijo acuérdate Que recibiste tus bienes En tu vida Y Lázaro también males Pero ahora este es Consolado aquí Y tú atormentado La palabra cima La cima es abismo Está en medio Está en medio Está el Tophet El infierno Para que se entienda Está la cima Que es el abismo Donde va a ser Atado Hazatán Donde están ahorita Los demonios Que van a ser Van a salir Del centro de la tierra Está en Apocalipsis 9 Verso 1 En adelante Y estaba el seno De Abraham Verso 27 Entonces le dijo Te ruego pues Padre que le envíes A la casa De mi padre Es un lugar de tormento Y Abraham le dijo A Moshe Y a los profetas Tienen Oiganlos Todos Mas Abraham Le dijo Si no oye Y a Moshe Y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno Se levante De los muertos Se levantara De los muertos Está hablando Yahshua Jamashia De él mismo Ahora Pongan atención Los que gusten Anotar Anoten ¿Qué es una parábola? Yahshua habló Por parábolas Una parábola Es una cosa Compararla Con otra cosa Pero que sean Ciertas No mentiras Una parábola Es comparar Una cosa O una situación Con otra cosa O con otra situación Pero que sean Ciertas Porque Yahshua Es la verdad Él no puede hablar Con mentiras Baruch Hashem Entonces Hay infierno El tofet Hay seno de Abraham Que ahora ya no funciona Y hay sima Que es el abismo ¿Eso qué quiere decir? Si Yahshua es ened Yahshua es verdad Entonces Él está hablando Con parábolas reales Con cosas reales Por eso yo dije En el inicio del tema Que el infierno El tofet Es un lugar físico Y real Porque Yahshua No puede decir mentiras Ahora Porque él es santo Tres veces K2 Entonces Hay cielo real Y hay Tofet Infierno real Esteban Vio el cielo Vamos a Hechos 7 56 Hechos 7 56 Con mucha atención Hermano precioso Precioso en el eterno Hechos 7 56 ¿Quién lo tiene hermanos? En Hechos 7 56 Dice Si lo tienes Y dijo He aquí Veo los cielos Abiertos Y al hijo del hombre Que está a la diestra De Elohim Ahora Shaul Pablo También vio el cielo Él fue arrebatado Nazal Llevado al cielo Ahora si Esteban Vio el cielo Y Shaul Fue arrebatado Al tercer cielo ¿Por qué nosotros No tendríamos Visiones iguales? Más estando En los últimos tiempos En Joel 2 28 No lo busques Dice que en los Postreros tiempos Vuestros Anzaños Vuestros ancianos Tendrán sueños Entonces Muchos ya empezaron A tener sueños Y visiones Y revelaciones De todo tipo Ahora Esa promesa Solamente es para Los Bené Israel No es para Los Goyín hermanos Ahorita vamos a buscar La cita con calma No quiero atrasarlo En el Tofé En el infierno Anota esto Hay recuerdos Y remordimientos Hay recuerdos Y remordimientos O sea La memoria No se pierde Tú ya lo viste Aquí con el rico La conciencia Anotadlo tal cual La conciencia Se vuelve Un tormento La conciencia Se vuelve Un tormento Y los gusanos Atacan el cuerpo Vamos a ir a Marcos Marcos Bendito es Yahshua Marcos 9 Marcos 9 44 Marcos 9 44 ¿Quién lo tiene? Donde el gusano De ellos No se muere Y el fuego Nunca se apaga A ver todos Vamos a segunda de corintios 12 12 12 12 2 Segunda de corintios 12 2 Si lo tienen Conozco a un hombre Mashiach Que hace 14 años Y en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé El ojín lo sabe Fue arrebatado ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo Entonces Shaul fue llevado Al tercer cielo Y él vio cosas Que tiene preparado El eterno Solamente Para los que le amamos Hermanos Solamente para los que le amamos Ahora Hay muchas cosas Que voy a contar aquí Que a lo mejor Pueden parecer Cuentos de hadas Y cosas de esas Las hadas son demonios Y el Señor les reprende El hombre de Ashokamashia Los gnomos Que tienen pelos de colores Como los Son realmente duendes Tienen cara de hombre Y cuerpo de niño Son demonios Que pasan de la cuarta A la tercera dimensión No tienen sexo Y ellos son los que causan La lascivia Y tú podrás decir ¿Hay alguna base bíblica Para esto? Realmente No Por eso dije Que hay cosas Que voy a contar Que Que realmente No tienen una base bíblica Como tal Pero la Al ir ministrando Liberación Va uno Viendo muchas cosas Te voy a poner Un ejemplo Real Las bodas judías Las bodas judías El novio va Caminando Hacia la boda Y todos Y todos Le van acompañando Con velas Con luminarias Esa es una tradición Judía Baruj Hashem Eso no está en la Torah Es una tradición Judía ¿Si se oyó? Yashua Yashua Toma esa tradición Judía Para poner Las diez vírgenes Mateo 25 Entonces Tú puedes ver Películas Donde hay tradiciones Judías Preciosas Que no van En contra De la cábala Porque Yashua Lo abolió Y él emplea Esa tradición Judía Preciosa De su pueblo De nuestro pueblo Israel Y Lo emplea Para explicar La parábola De las diez vírgenes Hermano Entonces Hay cosas Preciosísimas De la tradición Judía Que vamos a analizar Después Eso no es Budaizar Que Yashua Jamasiad No la Reprobó El Templo Que levantó Herodes Yashua Jamasiad Le llamó Casa de oración Y lo levantó Herodes El que fue Destruido Ahora Todos esos Demonios Volviendo al tema De Tofe Del infierno Existen Y cada uno De estos demonios Tienen un Un papel Y ese no es El tema Hoy Quiero que vayamos A Daniel 12.2 Y llevan A la gente A pecar En algo Entonces Es algo Que yo no Te puedo Explicar Físicamente Pero cuando Está ministrando Uno Liberación Demoníaca El eterno Permite Ciertas Visiones Por medio De su bendito Ruajakodesh Para que la persona Sea liberada Te voy a poner Un ejemplo A veces Está uno Haciendo Liberación Demoníaca Y de repente Hay una visión De una serpiente Pero de una serpiente Especial O del tercer ojo O te pone Un ritual Satánico De sacrificios Humanos O de sacrificios De animales Entonces El eterno Te equipa Nos equipa Para que a esa persona Se le haga la liberación Correctamente Y rompa Todas esas Ataduras Satánicas Eso no Te lo podría yo Explicar realmente Con la Biblia Decir Mira Vamos a ver esto No Pero los dones Del Ruajakodesh Del Espíritu Santo Son infinitos Y entonces Tú puedes tener Esas visiones Y entonces El eterno te dice Haz lo que rompa Esto Y le dices A la persona Eso Y dice Si ciertamente Así es Hace tiempo Tuve una visión Al estar Liberando A una persona Gracias a Yash Que le acerque Libertad Entonces Cuando se le menciona El punto exacto Donde había pecado Generalmente El demonio Quiere hacer perder El conocimiento A la persona Y lo empieza A llevar Como A caerse Ha sucedido Muchas veces Aquí en la oficina O a perder el sentido Porque ahí está El pecado Ahí está la atadura No se quiere ir Entonces rompe eso Y se echa afuera En el nombre De Yahshua Jamashia Daniel 12.2 ¿Quién tiene nadie En 12.2 hermanos? Y muchos De los que duermen En el polvo De la tierra Serán despertados Unos para vida Eterna Y otros para vergüenza Y confusión Perpetua El infierno El tofeo ¿Qué es el tofeo? Es un lugar De desesperanza De tormento De necesidades No satisfechas Carnales Porque los sentidos No se pierden Es estar separado Por la eternidad De Elohim De Dios Vamos a Proverbios 11 Versos 7 Y 8 Cuando tengan Proverbios 11 Versos 7 Y 8 Me dicen hermanos Vamos a esperar Proverbios 11 ¿Quién lo tiene? Versos 7 Y 8 Todos vamos a leer A una sola voz Amen Cuando muere El hombre Impío Perece Su esperanza El justo Es librado De la Tribulación Mas el impío Entra en lugar Suyo Hermano precioso Tomémonos De las promesas De Hashem Yahweh Yo dije Que es un lugar De desesperanza Porque aquí está Del verso 7 Yo lo leo Cuando muere El hombre Impío El hombre Pecador Perece Su esperanza Toda oportunidad De pasar La vida Eterna Con Yahshua Jamás Se pierde Y la expectación Y la expectación De los malos Perecerá Todo lo que esperaban Ellos Bueno Se va a morir El 8 El justo Es librado De la Tribulación Vamos Vamos a estar Todavía Aquí en la Tierra Y vamos a ver Cosas muy feas Pero a ti No llegará Que gozo Mas el impío Entra en lugar Suyo Por eso hermanos Se va a seguir Ministrando mucha Santidad Acá Ahora No nada más Se refiere a la Tribulación Que viene Se refiere a la Tribulación Eterna Por lo tanto No Caminemos Vale la redundancia Nuestro propio Camino Caminemos El camino Vale la redundancia De Yahshua Jamashia Que es su Torah Cuando yo No tenía La Torah Mal traducido Como la ley Yo hacía Lo que se me Antojaba Comía Lo que quería No guardaba El verdadero Día de Reposo Si me Estoy dando Entender Ahora con la Torah Tu guardas El verdadero Día de Reposo Come Santamente Comes Kosher Kadoshmente Y no contaminas Tu cuerpo En primer lugar No pecas Vamos a Juan 3 18 Vamos a Juan 3 18 Cuando lo tengan Me dicen Amen Hermanos ¿Quién tiene Juan 3 18? El que En él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Elohim A ver Léelo por favor Hermano Amen Esto tiene un contexto Muy grande ¿Cuál es el verdadero Nombre? Yahshua Jesús no es su nombre Su verdadero nombre Es Yahshua Te das cuenta Pero para que la madrugada Del tercer día En esta madrugada Del tercer día El eterno Va a demandar Que se le nombre Con su verdadero Valga la redundancia Nombre Dice El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Hermano Eso está para temblar Tú ya creíste Que el nombre verdadero Es Yahshua Jamás Baruj Hashem Del unigénito Hijo de Elohim Ahora ¿Quiénes irán al infierno? Irán los que Los que hacen lo malo Lo perverso Gente que no quiere nada Con Yahshua Anótalo hermano La gente pecadora Tiene una alegría Superficial Llevan doble vida Llevan doble vida Llevan doble vida Unos Aparentan en su casa O viven en su casa Más bien El pecado O fuera de su casa Y voy a hablar Y voy a hablar de las quejilot Mesiánicas a nivel mundial Y otros Ellos mismos Mejor dicho Viven una vida doble En su casa son unos En la quejilá son otros Aquí muy santitos Afuera fornicarios Aquí muy santitos Afuera adúlteros Aquí muy santitos Hay atracaleros Eso hay de todo Mi amado Pero damos gracias A Yahshua Jamashia Que se ha ministrado fuerte Y que eso El eterno Lo ha podido revertir En esta quejilá Barujasen Analiza tu vida No le hagas caso A la lluvia Analiza tu vida Estás viviendo En santidad Ya creíste En el nombre Barujasen El eterno permite Decía yo Que haya visiones Y revelaciones Una buena creyente En el Mesías de Israel Tuvo una amiga Que era fornicaria Y ella siempre le decía No hagas eso Eso es pecado Ante los ojos de Elohim La amiga fornicaria Murió Sin salvación Lógico Escucha bien Este ejemplo Hemos dicho Que es un lugar De tormento Un lugar De no hay esperanza Esta santa Soñó El eterno Le permitió Ese sueño Que ella iba Al infierno Eso no está En la Biblia Es un sueño El eterno Permite sueños No quiere decir Que tus sueños Sean mentiras Son reales Porque el eterno Permite visiones En ti Y sueños En ti Y en mi Y dice Que soñó Que Yahshua La llevaba Al infierno Y que veía A su ex amiga Ahí En el infierno En un lugar De desesperanza En un lugar De fuego Pero lo que más Le horrorizó A esta santa Es que una serpiente Gruesa Negra Asquerosa Que era un demonio No voy a cometer Pecado Por decir Lo que voy a decir Le entraba Por la vagina Y esta mujer Empezaba a pegar De gritos En el sueño O sea La pecadora Y se iba Por todo Eso En cierta forma No puede suceder En lo físico Pero si en lo espiritual Y la serpiente Salía Por la boca Y daba la vuelta A la serpiente Y se le quedaba Mirando a esta mujer A la que estaba En el infierno Y el demonio Se burlaba Y volvía A desenredarse Y salía Otra vez Por la vagina Y otra vez El fuego Abrazador Y otra vez La serpiente Otra vez A la vagina Y salía Por Por la boca Cuando soñó Esto Esta muchacha Estaca dos Se levantó Llorando Pero ya no había Nada que hacer Su amiga estaba Perdida Para siempre Por eso Hemos ministrado Que la fornicación Es un pecado Horroroso Jóvenes Y todos acá Guardémonos en santidad Barujasem 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 Muchos No han hecho caso A nivel mundial De esto Después tienen Terribles consecuencias Vamos a Galatas 5 Hermanos ¿Por qué le mostró Ese sueño Yashua Jamashia A esta Kadosh Para que Ella jamás Se desviara De la Torah Viera lo que le podía Pasar si se desviaba De la Torah Y jugaba Con ser una Fornicaria Galatas 5 Verso 17 Tú tienes aquí Los pecados De la carne ¿Quién tiene Galatas 5? Verso 17 Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Está con mayúsculas Es el Ruajacodés Y estos se oponen Entre sí Para que no Hagáis lo que quisieres Pero si Seos guiados Por el espíritu No estáis Bajo la ley Del pecado No de la Torah Porque cómo es posible Que dijera A ver Cómo entenderíamos esto Pero si sois guiados Por el Ruajacodés No No estás bajo la Torah No El Ruajacodés Es la Torah Es Yahshua HaMashiach Aquí se refiere La ley de qué No se oye Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidos Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya los he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El Malhut HaShamaim El reino de Dios Vamos a Apocalipsis 21.8 Estas citas Tú ya te lo sabes Pero los nuevecitos No Entonces hay que tener Compasión por nuestros hermanos Que acaban de llegar A esta quejila Apocalipsis 21.8 Por eso hemos dicho Que los cobardes No entrarán al reino De los cielos No vamos a ser cobardes Nosotros ¿Quién tiene Apocalipsis 21.8? Todos lo tienen Todos a una sola voz Amen Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el agua Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Analízate Para los que son Cadosh No hay problema Para el que no se ha arrepentido De sus pecados Analízate Estás aquí Quítate del pecado Porque Yahshua ya viene Barugasen Vamos a 1 Corintios Te aconsejo Que te apartes Del pecado Yahshua te lo exige 1 Corintios 6.9.10 Cuando lo tengas Me dices un men 1 Corintios 6.9.10 ¿No sabéis Que los injustos No errarán El reino de Dios De Elohim? No erréis Todos Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adulteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Ni los ladrones Ni los abaron Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Se darán El reino de Elohim Nadie de ellos Vamos a Hebreos 10 En el verso 26 Por eso te aconsejo Que no peques hermano Tú que ya estás en santidad No peques mi amado Mi amada hermana Y los que no se han arrepentido Arrepiéntete de tus pecados Porque el infierno Fue creado para el diablo Y sus ángeles Pero no para los seres humanos Pero desgraciadamente Satanás se lleva a mucha gente ¿Quién tiene Hebreos 10? Verso 26 Porque si pecaremos ¿Lo tienes? Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento de la verdad Yashua Hamashia y su Torah Ya no queda más sacrificio Por los pecados Sino una horrenda expectación De juicio Y de hervor de fuego Que ha de devorar A los adversarios El que viola la Torah de Moshe Por el testimonio De dos o tres testigos Muere irreversiblemente ¿Cuánto mayor castigo Pensáis que merecerá El que pisoteare Al hijo de Elohim Y tuviere por inmunda La sangre del pacto En la cual fue santificado Y siere afrenta Al Espíritu de Gracia Todos el 30 y el 31 Amén Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Adón Y otra vez El Adón Juzgará a su pueblo Horrenda cosa Es caer en manos Del Elohim Vivo Los hipócritas Son conocidos En su casa Vuelvo a repetir Los hipócritas Son conocidos En su casa Claro que si Como hipócritas Por adulteros Por fornicarios Por borrachos Por mentirosos Por tracaleros Son conocidos En su casa Claro que si Aunque aquí O en otra quejila A nivel mundial Puedan venir Y poner una cara De santos Son conocidos En su casa Pero antes Los conoce Yahshua HaMashiach No anotes esto Cornelio En Hechos 10 Y Hechos 11 Él era un Un varón Piadoso No era Hipócrita Pero escucha bien Era bueno Y piadoso Pero no era salvo Porque lo Lo piadoso Y lo bueno No salva Él tenía Que nacer De arriba Tenía que nacer De nuevo Yohanan 3 Ya lo ministramos Ahora ¿Qué es lo que hay que hacer Para no ir al tofet? Al infierno Cambiar tu estilo de vida De tu propia conducta O de mi propia carne A lo que marca Yahshua en su Torah Es tan sencillo Pero mira Las multitudes No quieren Quieren irse al infierno Y tú les preguntas Hermano ¿A dónde te quieres ir? Al cielo No es cierto Si quisieran irse Al cielo Estuvieran guardando Los mandamientos De Yahshua Jamashiah Tiene que haber Un cambio De vida Tiene que haber Un cambio En el estilo De vida De una persona En esta Quejilá Desde que el Eterno La abrió Porque es de él La quejilá No mía Se ministra Santidad Cuando alguien Peca Se le llama A la oficina Y se le encara Su pecado Cuando no quiere Dejar su pecado Se llama a un testigo Mateo 18 Cuando no quiere Dejar su pecado Su pecado O sus pecados Se envía a otros dos Se manda otros dos O tres testigos Cuando no quiere Dejar su pecado Se le expulsa De la congregación Porque no vamos A tolerar Que haya pecadores Aquí Mira Los hospitales Se abrieron Para los enfermos Pero que Acaso un enfermo Quiere estar todo el tiempo En la cama Recibiendo oxígeno No Quiere estar un par de días En el sanatorio En el hospital Recibiendo oxígeno Habiendo sido operado Y quiere salir Lo más rápido posible Tú no te quieres salir De la congregación Pero lo que pasa Es esto Llegan los pecadores Y los recibimos Con amor ¿Se escuchó? Y les ministramos Deja eso Y entran llorando Y se rompen Maldiciones Y su señor Tiene que ser Yashua HaMashiach Pero si no entiende Se le encara Y si no entiende Con testigos Y si no quiere Que se vaya Porque un sanatorio No va a mantener A todos los leprosos A todos los enfermos Va a contaminar A los demás Entonces La santidad Que se exige En esta Quejila Es extrema Y ahora Super extrema Como ya vienen Las cosas Barujasen Yahweh Aleluya Por eso Por eso Más nos vale A ti y a mi No pecar Mantenernos en santidad Porque el rey De la gloria Ya viene Hermano Tiene que haber Un cambio radical De vida No a medias No poco a poco No Eso no sirve Hay que dejar El pecado De tajo Porque si no lo dejas De tajo De golpe De una sola vez Y hoy Alguien se muriera Se puede ir Al mismo tofez Al mismo infierno Y no queremos eso Cuando la persona Se arrepiente Y cambia De estilo de vida Las cadenas satánicas Se rompen La persona Decide perdonar Decide No ser un amargado Una amargada No necesita a veces Liberación de un pastor No El que libera Es Yahshua Jamashia Y las cadenas Satánicas Se rompen Hermano La gente No quiere Permanecer en santidad Vamos a Romanos 8.16 Alabado Es Yahshua Jamashia Romanos 8.16 Los que estamos aquí Que tenemos La seguridad De nuestra salvación Damos gracias Damos gracias A la misericordia A la rajamín De Yahshua Porque el Espíritu Santo Nos da testimonio Que somos sus hijos ¿Quién tiene Romanos 8.16? Amados A ver todos A una sola voz Y fuerte Omen El Espíritu mismo Das testimonio Da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos Los de Elohim Está con mayúscula Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo El Espíritu mismo Da testimonio Da testimonio Eres salvo Eres salvo ¿Cuántos salvos hay acá? ¿Cuántos salvos hay acá? ¿Cuántos salvos hay acá? Si tú fornicas No eres salvo Si tú estás viviendo En Amasiato No eres salvo Por eso cuando una pareja Entra a esta congregación Se le observa Se le ayuda Y se le dice ¿Estás casado? No Tienes que casarte Porque si no Ni aun así Nos podemos llamar hermanos Yo no te puedo llamar hermano Todavía Y eso está en 1 Corintios 5 No le podemos llamar hermano A un fornicario Y no podemos comer con él Lo dice el Atanaj Lo dice Shaul Lo dice primeramente El Guajaco Pero la gente No quiere permanecer en santidad Como se van a poner las cosas Más nos vale a todos Mantenernos en santidad La persona Que peca Sabe que es un hipócrita Lo sabe Que es un hipócrita Que se pone su kippah O su talid O aunque no esté vestido O hablando de las mujeres Se pone su paroquet Pero sabe que allá afuera Se está revolcando Como una ramera Y el eterno Se lo va a demandar O con los negocios chuecos ¿Sabías que todos Debemos de pagar impuestos? Tenemos que pagar impuestos hermanos Tenemos que estar bien En todas las áreas En nuestra vida Entonces solamente así Yashua nos va a proteger Vamos al Salmo 68 Hermano ¿Sabes por qué te hablo así? Porque he visto morir A mucha gente En mis brazos Como médico Por accidentes Automovilísticos Apuñalados Baleados Gente que ha tenido Un ataque epiléptico Por un demonio Y se ha desnucado Y me han llamado Y me han llamado De emergencia Verso 18 Subiste a lo alto Pecadores Pecadores Te voy a poner un ejemplo El cautiverio Del pueblo de Israel A Babilonia Daniel Que venía de la tribu de Judá Fue un cados Y era cautivo Pero era Piadoso Era cados Era salvo ¿Se entendió? ¿Cuántos hay acá? Ahora Ascienden al cielo Los cados Esperando el momento De la redención Cuando suene el shofar Y tomen otra vez su cuerpo Cuando Pablo Shaul Explica Que subió a lo alto Llevando cautiva La cautividad No se estaba refiriendo Más que al Targum Anótalo T-A-R-A Perdón T-A-R-G-U-M Al Targum ¿De qué está hablando Shaul aquí? En Efesios 4.8 Está hablando De la interpretación judía Donde dice en el Targum Esto no lo anotes Va a quedar grabado Dice el Targum Ascendiste al firmamento Oh profeta Moshe Llevaste cautiva La cautividad De Egipto Es decir Que él sacó Al pueblo de Egipto Eran cautivos En Egipto Vamos de acuerdo Enseñaste Las palabras De la Torah Está hablando De Moshe Diste dones A los hijos De los hombres Por ser Por ser Moshe Puesto por Elohim Dios Elohim Tomó de su espíritu Y repartió A más de setenta A eso se está refiriendo Shaul en Efesios 4.8 No se está refiriendo Fíjense muy bien Ahorita lo vamos a emisar Para que te quede más claro A Yahshua Hamashiach Como tal Pero después Él entendió Por lo que dicen Sus cartas Después Él entendió Que es el mismo Yahshua Hamashiach Y no está hablando De Moshe Esto es algo confuso Pero para los que les gusta Estudiar a fondo La Torah El conquistador Distribuía los dones A sus fieles súbditos Entonces Un conquistador Repartía Los dones O los bienes A sus fieles súbditos Ahora También se entiende Como la de un conquistador Poderoso Y uno de ellos Fue el rey David El rey David Cuando dice Que llevó Cautivos Es que él recibió El tributo De los vencidos Los jebuceos Que estaban en Yerushalayim Y esto tiene que ver También con el Salmo 68 18 No quiero confundirlos Voy a ir aclarando Montes de Bazán Es una cadena Montañosa De Hermón El Ojin Escogió a Sion Como su morada Vamos a Segunda de Samuel Capítulo 5 Esto tú vas a Decir Bueno Esto que tiene que ver Con el infierno Es que se ha confundido Que todos los cautivos Son pecadores No Hay cautivos Kadosh Hermano Cuando sea la gran Tribulación Y la ira Sobre todo Y muchos se conviertan A Yashua Jamashia Van a ser cautivos Del antimashia Y van a ser cautivos Santos Si se entiende No todos los cautivos Son pecadores Hermanos Hay que entender ¿Quién tiene Segunda de Samuel Capítulo 5? Segunda de Samuel Capítulo 5 Verso 6 Al 8 Segunda de Samuel 5 6 Al 8 Si lo tienes Hermano Entonces Marchó el rey Con sus hombres A Yerushalayim Contra los jebuceos Que moraban En aquella tierra Los cuales hablaron A David Diciendo Tú no entrarás Acá Pues aún los ciegos Y los cojos Te echarán Queriendo decir David no puede Entrar acá Pero David Pero David Pero David tomó La fortaleza De Sion La cual es La ciudad De David Y dijo David aquel día Todo el que Hiera a los jebuceos Suba por el canal Y hiera a los cojos Y ciegos aborrecidos Del alma de David Por esto se dijo Ciego ni cojo No entrará En casa Ahora Si tú lees Todo el capítulo 6 Ahí en segunda de Samuel Es cuando lleva El arca de la alianza Trasladó el arca Entonces Shaul En Efesios 4 8 Se basó más A la interpretación Judía De llevar los cautivos No sé si me di a entender Después explicamos Si quieren esto Con más calma ¿Cómo entendemos? A ver Shaul No se refería A un cautivo Es decir Que un pecador Fuera al cielo Voy a aclarar esto Para que quede más Claro Valga la redundancia Cuando muchos Leen esto De llevó cautiva La cautividad Han dicho Pero pastor Palacios ¿Cómo iba a llevar A los cautivos Que son Los cautivos Son pecadores Al cielo Porque son pecadores Los cautivos Están presos No Hay cautivos Kadosh Si se entendió Cuando venga El anti-Mashiach Va a decapitar A muchos Mesiánicos En la ira En la ira En la ira Ellos van a ser Ellos van a ser cautivos De él Pero salvos Gracias a Yashua Si se entendió Entonces cuando tú Oigas oír Es que no es posible Que llevó cautiva La cautividad Porque cautivo Es un pecador No Hay cautivos Pecadores Y cautivos Kadosh Entonces Yashua Para que te quede Más claro hermano Bajó al infierno Entre su muerte Y su resurrección Vamos a primera de Pedro Y ahorita voy a hacer Un resumen ligerito Y le vas a entender Más claro Primera de Pedro 3 Primera de Pedro Capítulo 3 Él fue a predicar A los espíritus Encarcelados A los cautivos Pecadores No a los cautivos Santos Primera de Pedro 3 19 y 20 Si lo tienes hermano En el cual también Fue y predicó A los espíritus Encarcelados Cautivos Pero del diablo No cautivos Santos Los que en otro tiempo Desobedecieron Cuando una vez Esperaba La paciencia De lojín En los días De Noé Mientras se preparaba El arca En la cual Pocas personas Es decir Ocho Fueron salvadas Por agua Entonces ¿Qué es lo que hizo Yashua Hamashiach? Él murió En el madero En la cruz En el madero Bajó Al tofet Al infierno Pasó El abismo Llegó Al seno De Abraham Y se llevó Cautiva La cautividad Al cielo Para los hermanitos Que acaban de llegar A esta congregación Baruj Hashem ¿Qué hizo Yashua Hamashiach? Descendió A las partes Más bajas De la tierra Después vamos a hablar Del Targum Para que lo entiendas Mejor Quedémonos con esto Ahorita Bajó al infierno Le arrebató Las llaves De la muerte Al diablo Pasó Por el abismo Pasó Al seno De Abraham Y se llevó A los cautivos Esa es la pregunta Que me han hecho Algunos Por eso hice La aclaración Oiga Roe Oiga Hermano Javier Pastor ¿Cómo es posible Que se haya llevado A los cautivos Si son pecadores? No Hay cautivos Ahí estaba Daniel Barujasen Ahora Vamos a Hebreos Hermanos Vamos a Hebreos 2 Hebreos 2 14 Al 16 Alabado Yashua Hamashiach Hebreos 2 14 Al 16 Cuando lo tengas Dices Omeni Gózate Así por cuanto Los hijos Participaron De carne Y sangre Él también Participó De lo mismo Para destruir Por medio De la muerte Al que tenía El imperio De la muerte Es decir Las llaves De la muerte Esto es Al diablo Y librar A todos los que Por el temor De la muerte Estaban durante Toda la vida Sujetos a servidumbre Porque ciertamente No socorrió A los ángeles O sea A los ángeles Caídos Sino que socorrió A la descendencia De Abraham Los ángeles Caídos Los demonios Ya no tienen Oportunidad De ser salvos Estimado visitante Usted sí Usted no es Un ángel Caído Usted es Una persona Que está En pecado Lo que yo Le aconsejo Según la biblia Es que usted Se arrepienta De sus pecados Deje su fornicación Deje su adulterio Deje su robo Deje su droga Deje su alcohol Deje sus mentiras Se convierta Al dios de israel Que es yashua jamashia Y viva en santidad El infierno Fue creado Para el diablo Y los ángeles No para los seres Humanos Yo le aconsejo Arrepentirse El doctor Azakov Un geólogo Ruso En el área De Siberia Perforó 14.4 Kilómetros De profundidad Y pusieron Micrófonos De ultra sensibilidad Para captar Los movimientos De las De las Capas tectónicas Y multitud De gritos De sufrimiento Fueron Fueron captados Por esos micrófonos Ahora Tú podrás decir ¿Qué seguridad Tengo yo De que esa grabación Sea auténtica? No será un Así como los fotomontajes No será un montaje Esto Yo te voy a decir Una cosa Como médico El eterno Me ha permitido Ver que mucha gente Muere Y muere No siendo salva El eterno Ha permitido Que yo Vaya A las zonas A los hospitales Donde hay Al área de urgencias Donde la gente Está muriendo Y el eterno Me ha permitido Ver en visión espiritual Demonios horribles Como ya se quieren Llevar a la gente Y entonces Atamos diablos Los echamos fuera Y reclamamos Esa alma Para Yahshua Mashiach Yo te puedo asegurar Con todo lo que El eterno Ha permitido Que yo viva Que vea Que oiga Porque hemos oído Como salen Los demonios A veces Uno va a hacer Liberaciones demoníacas Y los demonios Salen Riendose como payasos Como los payasos De circo Así Esa risa Sardónica Maquiavélica Hemos visto O oído Más bien Porque dice Que Felipe El evangelista Perdón que se me hagan Muchas ideas A la cabeza Bendito Yashua Mashiach Dice que se oían Sus milagros Como se pueden oír Los milagros Porque los demonios Salían aullando Y entonces La gente Queda sanada De esquizofrenias Evefrenias Catatonias Epilepsia Asma Y otras enfermedades Entonces Los milagros Se oyen Tú que eres Un santo Mi amado hermano Hermana De este bello grupo De este bello grupo De este bello grupo Tú que eres un santo Mantente en santidad Extrema Barujasen No peques Ni con el pensamiento Y cuando te venga Un pensamiento Que tú vas a reconocer Que no es tuyo Échalo fuera En el Beshen Adol de Yashua Hamashiach Y usted que nos visita Hoy Lo que yo le aconsejo Y hágalo rápido Y por amor Se lo decimos Acá Toda la quejila Hanabi Shalom Gozo Y paz Arrepiéntase De sus pecados Y ya Deje el pecado Venga a los pies De Yashua Voy a hacer una oración Abán Cadoes Por la autoridad Que tú me has dado Como tu hijo Y como tu siervo La gloria es tuya Ato todos los hombres Fuertes de cualquier tipo Forma, clase o género Los ato En el Beshen Adol de Yashua Hamashiach Y los echo Fuera de acá Todos los espíritus Inmundos De cualquier tipo Forma, clase o género Son sujetados Echados fuera En el Beshen Adol de Yashua Hamashiach Y para aquel pecador Que nos acompaña Padre Aquel que sigue todavía En sus pecados Se arrepienta a tiempo Y no llegue a este lugar De tormento Omen Y esto fue grabado Ahorita aquí Este tema A pesar de la lluvia Y si quedara mal grabado Lo grabó otra vez En privado Pero la prédica esta Fue grabada en el cielo Y si tú no te arrepientes Diciéndote mesiánico O mesiánica Cuando el eterno Te vaya a mandar A ese lugar Espero que no Te va a recordar Esta plática Esta administración Eso tenlo por seguro Pero los salvos Nos gozamos Los salvos Nos gozamos Padre amado Habacados Nosotros te damos Toda rabah Padre Por habernos dado La preciosa oportunidad De arrepentirnos De nuestros pecados Apartarnos De nuestros pecados Confesar Con nuestra boca Y con nuestro testimonio Guardando los mandamientos De la Torah Que Yashua Es nuestro Adom Nuestro Señor Padre Seríamos insensatos Que a pesar de Todas las verdades Que tú nos has mostrado Abandonáramos La santidad Todos los que estamos Aquí A vaca dos Nos comprometemos A mantenernos A mantenernos En santidad Para no ir A ese horrible lugar Porque el mundo Cristiano Padre Se ha burlado Los mismos pastores Ministran Codicia Y avaricia Pero no le hablan De estas cosas A la gente Para que la gente No se vaya Y deje de diezmar Pero ellos mismos Irán encabezando La fila Con su congregación Al mismo infierno Te damos Te damos gracias Padre Por habernos mostrado El camino De tu Torah En esta madrugada Del tercer día Tus bellas Fiestas Abba Kadosh Tú estás avisando Por todos Los medios Que vienes Pronto Tú estás avisando Padre Que vienes Pronto Por medio De terremotos Por medio De maremotos Tsunamis Por medio De huracanes Que ya vienen Más fuerte Por medio Del calentamiento Global Por medio De la crisis Económica Y la crisis Espiritual Que vive La humanidad Padre Nosotros te damos Toda rabá Abba Kadosh Por tu sangre Preciosa Derramada En la cruz Del Golgota Gracias Abba Kadosh Gracias Yahshua Jamashia Porque por ese Sacrificio Somos salvos Y gracias Padre Por habernos Mostrado La hermosura De tu Torah Ahora Hermano Que eres Kadosh Que eres Santo Que eres Santo Ayúdame A interceder Por el mundo El mundo Está perdido Padre Te pedimos En el Beshen Gadol Yashua Jamashia Por nuestros Familiares Los que no Quieren Nada Contigo Y se están Burlando Y siguen Fumando Y siguen Tomando Y siguen Fornicando Y siguen Adulterando Y siguen Viendo Televisión Mundana Y siguen Divirtiéndose Aparentemente Con esa vida Doble Hipócrita Pero sabiendo Que hay un lugar Como esto Y por todos Nuestros Familiares Ora por tu Esposo Hermana Ora por tu Esposa Hermano Te pedimos Por todos Ellos Padre En el Beshen Gadol Yashua Jamashia Ayúdame Interceder Y fuerte Para que no Lleguen A ese Horrible Lugar Padre Padre Confiamos Que tú Nos has Oído No por Nuestros Méritos Propios Sino Por los Méritos De Yashua Jamashia Te damos Muchísimas Gracias Abacado Es por La salvación Porque es El milagro Mayor Dale Gracias Por tu Salvación Ahí sin Aplaudir Dile Gracias Por mi Salvación Gracias Por mi Salvación Gracias Por mi Salvación Gracias Por mi Salvación Gracias Por darme Vida Eterna Yashua Jamashia Gracias Por darme Vida Eterna Yashua Jamashia Gracias Por Por tu Sangre Preciosa Porque por eso Se llevó El nuevo Pacto Con la Casa De Judá Y Con la Casa De Israel Dale Gracias Hermano Debemos De ser Agradecidos No Hacerlo Por un Ritual Aquí No Somos Religiosos Gracias Yashua Jamashia Abacados Salva Por tu Gran Rajamín A Millones De La Casa De Judá Y De La Casa De Israel Salvalos Padre Ayúdanos Alcanzar Millones De Almas De La Casa De Judá Y De La Casa De Israel La Gente Se Burla La Gente Quiere Seguir En La Normalidad De Sus Pecados Padre El Rico Se Lamentaba Ahí En El Mismo Tofe Del Mismo Infierno En Que Ya No Había Salvación Para Él Los Incrédulos Los Que No Creen Valga La Redundancia Crean En Ti Bendito Yashua Y Se Arrepientan A Tiempo Antes De Que Sea Tarde Ahora Abacados Los que Somos Santos Nos Comprometemos A Santificarnos Más Los que Somos Limpios Nos Comprometemos A Limpiarnos Más A Mantener Nuestro Espíritu Nuestra Alma Nuestro Cuerpo Santamente Para Para Ti Porque Esto Es Nuestro Culto Racional Dice Padre En Primera Tesalonicense 5 23 Que Estemos Irreprensibles En Espíritu En Alma Y En Cuerpo Para La Venida De Yashua Hamashiach Sabemos Que Vienes Pronto Bendito Yashua Te Queremos Ver Bendito Yashua Hamashiach Pero También Queremos Padre Anhelamos Abacados Que Todos Nuestros Familiares Los que Ahora Se Burlan Y Se Mofan De Tus Cosas Sagradas Se Arrepientan Bendito Yashua Hamashiach Declaramos Victoria Sobre El Reino De Las Tinieblas Quítales La Venda Padre Como Nos Lo Has Quitado A Nosotros Arrepiéntete Si Estás Aquí Alguien Que Haya Pecado Arrepiéntase Estás A Tiempo Sea Hombre O Mujer Ahora Abacados Los santos Nos gozamos Nos gozamos En La Salvación Tuya Bendito Yashua Nos gozamos En Tu Torah Nos Gozamos En Tu Shabbat Nos gozamos En Tus Fiestas Padre Nos gozamos Adorándote Levantando Nuestras Manos Nos gozamos Predicando Tu palabra Y no siendo Cobardes Porque si no Tú nos lo Reclamarás También Nos gozaremos Viniendo Al próximo Shabbat A la próxima Administración Del miércoles Al próximo Rosh Jodes Que cae En domingo A la fiesta De Shabbat Padre Vendremos Con todo Nuestro Corazón Con toda Nuestra Alma Con toda Nuestra Fuerza Alabarte Padre Porque nos Rescataste De las Tinieblas Muchísimas Gracias Yashua Hamashia Ahora Una confesión De fe Mis hermanos Preciosos Padre Eterno Fuerte Padre Eterno Yo me comprometo En el Beshengadol De Yashua Hamashia A mantenerme En santidad Para verte En el cielo Abba Kadosh No pecaré No Retrocederé No Daré un Paso Atrás Ni siquiera Para tomar Impulso Me tomo De tus Promesas Del Salmo 112 Donde tu Bendices A los Justos Abba Kadosh En el Beshengadol De Yashua Hamashia Declaramos Victoria Que millones De la Casa de Judá Y de la Casa de Israel Serán Salvos En el Beshengadol De Yashua Hamashia Lo Declaramos Omen Deu Aleluya